¡No! Y acabemos con esto de una vez. Argumentando el porqué de mí no, ante un hecho que aún no se encuentra legislado, ¿esto debido a qué? A un evento que nos agarró a todos por sorpresa. Y las autoridades, queriendo reactivar la vida económica del país, implementaron el medio educativo online. Pero eso no es lo importante. El punto principal en este tema es el derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad, ya que he recibido muchos comentarios de parte de estos estudiantes de que hay gente que se encuentra ingresando a las aulas virtuales de los institutos logrando tener comunicación con los menores e inclusive interrumpir las clases con videos o otras cosas que son completamente reprobables. Recomiendo enérgicamente a los padres revisar los términos de privacidad de las plataformas que están usando sus hijos. Mucho ojo.